Amigos hispanoparlantes, bienvenidos a otra revisada de Loro Jules, gracias, gracias, vienen aquí, está tragando aquí, no hay moronas, ven allá, bienvenidos a otra revisada de Loro Jules y esta vez seguimos con la línea Combiner Wars tan controvertida y tan odiada y tan amada por todos ustedes, es lo que quiero yo creer, estamos esta vez con Smokescreen de Combiner Wars, recordemos que este Smokescreen es integrante del Combiner Sky Raging, sí, porque Sky Lynx decidió ser un Combiner, y se callan y así es la ficción, ok, bueno, ya no me hemos visto, pero me sorprendió mucho el color y el nivel de detalle que tiene en la pintura, vamos a quitarle sus, veanlo nada más, veanlo, o sea, a pesar de que es el mismo molde, se ve muy dinámico, muy deportivo, muy bien, tiene sus rinecitos, o sea, me encantó, la verdad, para hacerles el cuento largo, largo, ancho, como me gusta, este, aquí lo tenemos, ¿verdad? Bien, así se ve por debajo, digo, y pues la transformación, trae su, perdón, no vamos a la transformación, trae su arma acá en color este, esto está pintado, de color plateado, y trae el manguito azul, bien, bien, por eso, eso me gustó, y obviamente esto acá, pues tiene su extremidad, que es mano, pie, con este moldeadito que tiene aquí, como, como que le hicieron a ser mecánico, pero como que les dio flojera, ¿no? Este no me agradó tanto, como los otros que he revisado, pero es aceptable, ¿no? Y pues para transformarlo, primero tenemos su versión de smoke screen, que puede ser un autovolador, como a mí me gusta llamarlo, ¿verdad? Pues ya le veo acá su ruedita, vamos a dejarnos un piú, ¿no? O sea, su modo autovolador, le doblamos sus, 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 sus manitas así, vamos a, ok, vamos a zafarle sus brazos de esta manguera para afuera, eh, ay, otra vez con las benditas uñas, no les digo, vean nada más, entonces aquí no hay uñas, acá tengo una recortada, ahí está ya, levantamos, echamos el toslo para atrás, y, ¿qué creen? Dobramos la cadera acá, alzamos bien su rodilla, y, ¿qué creen? Todavía no, sacamos sus, sus, sus puños, y subimos bien los hombros, y ahora sí ya, después de tantos intentos, uy, sí, cuantos intentos, uno, aquí tenemos a smoke screen de combiner wars, vamos a ponerle acá sus, o sea, dilugios mecánicos, ¿verdad? Para señores y señorinas, y gente que ve mis revisadas, aquí está smoke screen de combiner wars, vamos a hacer el típico, su, un verdad chato, entonces, pues, vamos a ver cómo se ve de cerca su cara, a pesar de que es un repintado y un remoldado que hemos visto miles de veces, me encantó el color azul que tiene, y también su cara, ¿eh? O sea, su cara está, está padrísima, o sea, tiene todo, uy, no, espérense, no, no, espérense que se ponga sus lentes en la cámara, dijo, hey, no quiero enfocar, enfoca, enfoca, desgraciada, ahí está, ahí está, tenemos su, su, su carita ahí, bien, me gustó, ¿eh? O sea, todo el moldeado de la cara acá, sí, está bonito, bien, bien por esa, trae su logo autobot, vamos a ir bajando, acá, digo, obviamente, la parte de las piernas acá, pues, ya se perdió mucho detalle porque tiene el plástico todo azul, pero no le hacen, eso no demerita la figura, la cual sí se ve, a mí me encantó en modo robot, me gusta mucho en modo automóvil, se ve de perfil de esta manera, así, por detrás así, y tenemos a este chango, que se ve bien, me encantó, me dejó con buen, buen, buen sabor de boca, muy bien, esta, no estoy seguro si esta web ya la podemos conseguir aquí en México, ¿verdad, mis amores? Pero bueno, vamos a transformarlo en lo que viene siendo su modo pie, porque se convierte en un pie, entonces volteamos otra vez, abrimos, bajamos, acoplamos manos, lo metemos acá, básicamente para convertirlo en pie, hay que convertirlo otra vez en automóvil, entonces vamos a levantar esto, ahí está, vean nada más con qué rapidez se convierte en un pochecito, no más que pues, ahí está, wow, ahí está, ok, van a decir, bueno, ahí era aquel, bueno, agarramos esta, la extremidad, sacamos el tacón, la encajamos de esta manera, bajamos primero, así, ¿verdad? bajamos esto, bajamos esto, junto así, y sacamos el puerto combine, y ya lo tenemos en su modo pie, que como les había dicho, este modo pie ya lo habíamos visto en varias combiners, bien, bien, no me decepciona, no me hace muy feliz, pero pues el hecho de tener su versión de smooth screen en combiner wars, en esta línea, pues wow, ¿no? vamos a volverlo a transformar a robot, porque pues, así si da flojera este muchacho, ¿no? como que, como que no tiene chiste, recuerden que también lo podemos convertir en pie, en pie, en mano, pero pues ahora sí que se hace a gusto del coleccionista, ¿verdad? si decide convertirlo, total son combine wars y pueden hacer lo que se les dé la gana con estas figuras, lo que se les gane en cuanto combinarlos, no así de que les voy a prender fuego, ni meterlos en ácido, o ponerlos en licuadoras, porque eso no se hace, amiguitos, aquí está, aquí está, la verdad que sí, me encantó, si tienen la oportunidad de conseguirlo, consíganselo, porque está padrísimo, me gustó mucho, smooth screen, en esta versión de combine wars, que sí se ve como que, pues como que le gusta la velocidad de la acción, todo eso, bien, bien por ti, smooth screen, uy, vamos a ponerle sus, sus armas, su armamento, ¿verdad? y tenemos smog, 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 tenemos smog screen, no, está smog, está ahí, no, buenas noches, está smog screen, ¿verdad? aquí, con todos nosotros, ustedes, admírenlo, déjenme sus comentarios, les gusta, no les gusta, este, ¿qué opinan de la línea combine wars? a mí me está me está dejando como con un pues así de bien, vamos a verlos otra vez de cerdo para que me crean vean nada más que chula la verdad muy padre bueno amigos hispanoparlantes esto fue todo por esta revisada y nos vemos en la siguiente sí, porque ya saben que aquí en este lugar pues se espantan un poco, no chato entonces pues nos vemos en la siguiente hasta luego y gracias